Aquí lo importante de ver es que este es el resultado de la instalación de una comisión que no tiene sentido. Están pretendiendo sacar a última hora a los diputados de algunas bancadas, a los diputados de la UNED, al diputado electo por director de Estado y volver a tomar el tema de la bancada Sevilla. A última hora resulta que acaba de entrar un amparo para ubicar a otro diputado y es clara la Constitución cuando dice que el único requisito para optar su cargo de diputado es su BPI. Es el único requisito y las incompatibilidades. Quien no cumpla con las compatibilidades estará sacado de los listados. Y eso ya pasó. Lo que vemos aquí es que hay un intento de retrasar no solo esta sesión para darle posición a la nueva legislatura, sino para darle posición al presidente democráticamente electo en las urnas. Y eso es importante que todos lo podamos denunciar a puertas cerradas, revistar credenciales. Eso se hace a puertas abiertas y no hay nada que esconder. Y los que tienen el amparo de la CC, pues pasan adelante y los que no, pues serán excluidos porque así lo han establecido los antecedentes anteriores. Pero hacer esto a puertas cerradas, sí, es ilegal y algo huele mal, compañero. ¿Cuántos diputados bloquearon? Los diputados de la U se están queriendo sacar de cualquier participación, digamos, para justa directiva, por ejemplo, bajo el argumento de que el jefe del bloque los está expulsando y se notificó hoy. Hace unos minutos. A los de Semilla. A los de Semilla únicamente están viendo el tema de la independencia de la bancada, ¿verdad? De la independencia de los diputados electos y ahí nos quedó. Ya sé, terminó de revisar las entrevistas. No se empezó siquiera. La transmisión está en vivo en mis redes sociales, ahí la pueden ver. Estábamos empezando la reunión. O sea, aquí varias horas sin que avanzara. Sí, es que ya no se va a calificar, por lo tanto la legislatura tiene que ser instalada y eso es lo grave, porque lo que vemos también acá es que hay intenciones de la sección clara y descarada, ¿verdad? Están haciendo todo para no instalar en la legislatura y se han agarrado de este revuelto de ahorita para atrasar la administración del presidente Bernardo. Porque recordemos que es necesario que se instale la legislatura actual, la nueva. Sí, definitivamente ahorita no se calificaron ni una de las credenciales. Ni una sola, de 160. Y el pleno está prácticamente suspendido, se tiene que retomar lo de la legislatura actual. Con algo vamos a regresar al pleno a esperar. Vamos, vamos Líger. Vamos, no va sola, vamos. Bueno, realmente lamentable lo que usted acaba de ver, lo que acaba de darse cuenta. 20 mil seguidores en este momento viendo lo que está ocurriendo. Afortunadamente todo ha quedado documentado, todo ha quedado grabado. Esto no tiene razón de ser, no tiene razón de ser lo que está ocurriendo. Lamentable, realmente lamentable. Afortunadamente en las redes sociales quedó todo documentado. No se calificó una sola credencial. Una sola. Aquí ha quedado documentado en las redes sociales de este servidor. Y pues, ¿qué les puedo yo decir? 20 mil personas viéndonos en este momento. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Lo que acaba de ocurrir. Gracias. Gracias. Bueno, aquí vamos. Yo regreso a mi curul, ¿verdad? Todavía no se ha, este, no ha terminado esto. Lamentable, realmente, lo que está ocurriendo. ¿Qué pensás, José, de esto? Bueno, es un retraso malicioso. Ya deberíamos de estar fundamentados los electos. Estamos aquí desde las ocho. ¿A qué hora te citaron? A las ocho de la mañana. Era un tema meramente. No tengo batería. Una comisión que debió de haberse instalado desde temprano, pero bueno, no sabemos qué es lo que están pactando, qué es lo que están negociando, y por eso lo de este retraso que nos tiene ya ahorita acá, ya a las tres estamos convocados supuestamente para la fragmentación del nuevo gobierno, y todavía seguimos aquí en la intercambio de qué es lo que están haciendo y qué está pasando con la anterior legislatura. Bueno. Gracias, José. Me regreso a mi curul para ver qué está pasando. Lamento mucho lo que vivieron, lo que, lo que, lo que, lo que vivieron realmente, usted, que le dije, por su juventud, ya no, por usted, por su juventud. Yo me regreso a mi curul. Pues, yo de regreso a mi curul, ¿verdad? Para seguirle informando a usted lo que está pasando. Triste, realmente. Otra vez se quedará burlada la gente en el Teatro Nacional el año pasado. El presidente salvadoreño Nayib Bukele dijo, bien, hubiera ido a conocer la antigua Guatemala y regreso porque empezamos tardísimo. Pareciera ser que la historia se repite y yo creo que ahora van a ser muchísimas más horas. Creo bien. ¿Qué tal? Gracias, buena tarde. ¿Está cerrado aquí? ¿Está cerrado? Ah, sí, está cerrado. Hay que dar la vuelta. Bueno, está cerrada una de las puertas. Doy la vuelta. No da pena. Bueno, lamentable lo que se está viviendo. Buenas tardes. En el Congreso de la República. ¿Qué fe? ¿Qué fe? ¿Qué fe? Claro. Ya no sé si puedo seguir calificando. ¿Quiénes? ¿Qué? Periodistas, diputados. Véngase para acá. Sí, está cerrado. No, véngase para acá que va a ir. Sí, seguro. ¿Cuánto la orden yo en riesgo a usted? Sí. Ya. Bye. No quiero volver a hacerlo. Me caigo. Estoy viviendo para arriba. Bueno, yo regreso a mi curula a esperar a que decidan las secciones. ¿Está cerrado? Sí, está cerrado. ¿Todo adentro en los diputados? Creo que por ahora se ha puesto. No, está cerrado. Ábrame. ¿No nos quieran dejar entrar? ¿Y ahí hay diputados? ¿Ustedes de Gilberto todavía está vigente? No nos quieren dejar entrar. ¿Aquí sí le dejaron la orden que no nos dejan entrar? La orden ahorita que cierre, no sé por qué. ¿Y por qué? ¿Somos diputados? ¿Qué hacemos? ¿Por qué de aquel lado también está cerrado? No puede ser. ¿Y quiénes están adentro? ¿Varios diputados? Los cadetes. Los cadetes están ahí. ¿No yo vi diputados adentro? No, diputados. No puede ser. Bueno, este... Sí, está cerrado de aquel lado yo también. Esto sí sería... Prácticamente sería sabotear la reunión. Así es. No se llevó a cabo el cambio de poder. Es que al final, ¿cómo lo estoy diciendo para eso? Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, este es una chingada. ¿Dimos la vuelta? ¿Quiénes están aquí adentro? ¿Quiénes están adentro? Y nos comentarán un poco acerca de lo que pasó, diputados. Solo venga para acá, lo voy a grabar aquí porque no me dejan entrar. ¿Cómo va a ser? Aún soy diputado. A mí no me van a estar negando la entrada, aunque sea por aquí me meto. Por aquí me voy a meter porque no me quieren dejar entrar del otro lado y mi legislatura todavía está vigente. Así que primero, ya entré. Ya estoy donde tengo que estar porque aún soy diputado. ¿Por qué es lo que está pasando? ¿Por qué no nos dejan ingresar? No sé, pero esta puerta está cerrada, la otra puerta está cerrada, el diputado seleccionó, no pudimos entrar, que no sé de quién era la orden, pero todavía está vigente mi mandato. No se ha leído el acta de cierre de funciones de los diputados actuales. Es lamentable lo que está ocurriendo. Ya se esperaba, no es nada nuevo. Un retraso en la acreditación de los nuevos diputados. Casi tres horas esperando, no se iniciaba, se inició tardía y no leímos una sola certificación. Respecto a la revisión, ¿finalizó el proceso? No inició. No leímos un solo nombre. Empezamos a leer quiénes, los hijos no entraban antes de ver quiénes deberían entrar. ¿Y entre esos qué nombres resaltaban? Estaba un diputado de cabal que no le toparon amparo. Él, él y se estaba en ese momento leyendo de los diputados de la UNE que tampoco ingresaban. Creo que era el diputado Inés Castillo, sí, de Santa Rosa. Y a leer el segundo nombre, Iván, ¿cuándo? Se interrumpió. Gracias, diputado. Buenos días. Otra vez. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Le pegó un gran empujón. ¿Quién? ¿No viste en la entrada? Yo traté. Y aquel trató. La verdad es que vos y la diputada de ese día ya tranquilos aquí estamos. Tratamos, pero no pudimos. Pero ya viste que íbamos a terminar. El diputado Inés Castillo y alguien más, pero también estaban hablando de otro diputado que no había presentado amparos de la CC y pues ahí fue donde ya entró la gente y ya no se pudo seguir con las. ¿Cuál es la posición en ese momento? ¿Esta posición se puede dar posición a los nuevos diputados? Así pareciera, así pareciera. Estábamos en la, o sea, mire, yo afortunadamente, como siempre todo lo transmito, se estaba transmitiendo y estaba dándose lectura en ese momento de qué diputados habían sido expulsados de sus bancadas y qué diputado no había presentado su amparo. Y luego, pues, nos pasaron el listado de los ciento sesenta y creo que ciento cincuenta y ocho, ciento cincuenta y nueve estaban en orden cuando ocurrió lo que ocurrió. ¿Qué situación deja en ese momento? Un sin sabor, un sin sabor. Queda uno en asco. ¿Qué onda? ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? Este, mire, aquí no hay ningún solo diputado. Eh, preocupante en lo que vaya a ocurrir en las próximas horas. Vamos. ¿Aquí está cerrado? Venga, vemos. ¿Qué tal diputado? Ah, sigo transmitiendo. Bueno, voy a cancelar transmisión en lo que cargo teléfonos porque ya no tengo batería, tengo siete por ciento de batería. Nos miramos al ratito. Díganme. ¿Qué es lo que se ha pasado en este momento? Ah, ¿qué es lo que se ha pasado en este momento? Se cerró por completo la reunión de certificaciones. ¿No sigue? No, no sigue. No, no sigue. ¿Para qué se hizo? ¿Karina, qué se hizo? Por allá. ¿Karina, por allá, Karina? Por allá. Karina se fue por allá. Ah, vale. ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que se hizo?